La conferencia anual para desarrolladores de Apple será del 3 al 7 de junio, foto, AFP. La conferencia de desarrolladores de Apple, WWWDC, será del 3 al 7 de junio. El evento, uno de los más importantes para la compañía, se hará en el Maquinarie Convention Center de San José. Estados Unidos. Allí se presentarán los nuevos sistemas operativos para móvil y computadora, el iOS 13 y MacOS 10,15. También se esperan otras novedades como el proyecto Marzipan, un plan para lograr la convergencia del software de Apple. Esto permitirá desarrollar aplicaciones universales, diseñadas y disponibles tanto para iOS como para MacOS. El evento comenzará, como en años anteriores, con una charla a cargo de Tim Cook y luego habrá cientos de sesiones para desarrolladores. La compañía dará a conocer los nuevos sistemas operativos. Se espera que este año el eje esté puesto en realidad aumentada y Machine Learning ha algo en lo que viene apostando la empresa en el último tiempo. Como es el aniversario número 30 de Apple es posible que haya alguna sorpresa. En el encuentro los desarrolladores que quieran participar de este encuentro podrán adquirir sus entradas hasta el 20 de marzo. La empresa también ofrece 350 becas para estudiantes. Así como hoy se conoció la fecha oficial de la conferencia anual para desarrolladores de Apple, Google anunció la primera beta de Android Q, su próximo sistema operativo móvil.